Tras semana y media de espera para realizar la audiencia de primera declaración, finalmente este viernes Juan Carlos Marroquín Godoy se presentó ante el juez B del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Sergio Mena, para solventar su situación legal y escuchar la acusación del Ministerio Público en su contra. Y del resumen de los medios de investigación que son del conocimiento de los sujetos procesales y en este momento, puestos a la vista del honorable juzgador, el Ministerio Público estima que existen indicios racionales suficientes de criminalidad para dictar un autoprocesamiento en contra de Juan Carlos Marroquín Godoy por el delito de obstaculización a la acción penal regulado en el artículo 458 del Código Penal. Tras escuchar la imputación, la defensa manifestó que Marroquín estaba anuente a acogerse a la ley de aceptación de cargos, por lo que el juez Mena procedió a ligarlo a proceso por el delito de obstaculización a la acción penal y posteriormente escuchó la declaración de Marroquín. Finalmente me manifestó Alejandro en ese momento que se había sentido engañado, que se había sentido utilizado y que finalmente él iba a poner una denuncia al Ministerio Público para hacer ver pues que toda la información que a él habían proporcionado no era la información que realmente se había firmado en la promesa de compra-venta. Finalmente pues me confirmó, me dijo que él estaba claro que yo no estaba participando de todo esto, nosotros dos actuamos realmente de buena fe. Entiendo y acepto que mentimos a la fiscalía, lo hicimos tal vez en un momento de mucha presión, Alejandro en ese momento hablamos de la fecha en que deberíamos de poner en la compra-venta, y se pensó según Alejandro de que lo debíamos de hacer en las fechas en que se había dado el dinero, y por eso fue que se pidió que se emitiera el documento con esas fechas. Ante esa situación, Mena procedió a dictar sentencia dentro de este caso. Que Juan Carlos Marroquín Godoy es penalmente responsable en grado de autor del delito consumado de obstaculización a la acción penal, regulado en el artículo 458 bis del Código Penal. En consecuencia, por tal infracción a la ley penal, se le impone la pena principal de tres años de prisión, con mutables a razón de diez quetzales por cada día de prisión. En virtud de la aceptación de cargos del condenado Juan Carlos Marroquín Godoy, realizada de manera libre, consciente, voluntaria y suficientemente informada, se le otorga el beneficio de rebaja de la pena por la mitad de la pena principal impuesta, por lo que se rebaja la pena de prisión a un año con seis meses de prisión con mutables, a razón de diez quetzales por cada día de prisión. En tanto, haga efectiva la reparación digna, caso contrario, no podrá gozar del beneficio otorgado de rebaja de la pena principal. Marroquín es el quinto implicado en el caso de haber ayudado a José Rubén Zamora a falsificar documentos para intentar librarse de una investigación por presunto lavado de dinero y el tercero en aceptar cargos dentro de este proceso, quedando pendiente únicamente de concluir el caso, los abogados Juan Francisco Solorzano Fopa y Justino Brito Torres.